así que amigos la pregunta sería entonces el futuro ya está aquí es la pregunta que se hacen sacerdotes fieles observadores investigadores de todo el mundo muchos de ellos incluso alarmados en méxico argentina brasil colombia chile perú y otros países latinoamericanos en el campo evangélico específicamente cada vez más mujeres provocativas según unos revolucionarias según otros se asumen pastoras y son aceptadas con entusiasmo el debate está de modo de moda más que nunca como comentábamos en un anterior vídeo cito para enmarcarlo a la página pluralismo y convivencia cuando afirma y ahora comillas la mayoría de las iglesias evangélicas permiten la actividad pastoral de las mujeres dándole los mismos derechos y las mismas funciones que los hombres esto abre un intenso debate sobre el papel de la mujer como responsable del culto que desde la iglesia católica ni tan siquiera se contempla apunta la web belief net y abro comillas lo que comenzó como pequeñas gotas se ha convertido en una fuerte corriente mujeres lideresas de diferentes denominaciones e iglesias que luchan por sobresalir entre los hombres o son en verdad instrumentos del señor son flexibles las iglesias al ceder ante las implacables presiones de las mujeres que ansían convertirse en pastoras es este un legado del movimiento de la liberación femenina de los años 60 y 70 aquí cierro comillas en cualquier caso amigos como ha referido el especialista está en guerra el futuro de la predicación femenina evangélica pasaría por tic toc o por el estilo de tic toc en su expansión viral las nuevas generaciones tienen la palabra eso es indudable no hay los iphone por supuesto también y la concisión imprescindible en estos casos el crítico dominicano ha reconocido el potencial enorme de la idea en términos de supervivencia familiar sociocultural al menos en el occidente desarrollado otra pregunta que planean en torno a todo esto realmente es cuestión de tiempo que una revolución tecno espiritual ponga a las mujeres tick tockers a la cabeza de la cadena evangelizadora muy probablemente se trataría de evangelizar una nueva y determinante zona de la realidad a través de la digitalización de los sentidos es decir hablamos en este caso específico de las redes sociales en este texto del futuro la predica sostenida por las evoluciones de la imagen conectaría mucho más directamente con la creación atributo como todos sabemos fundamental del universo femenino hablamos aquí el baile la música la poesía intrínseca en los ruegos gestos existenciales no en la oración de la cual la predica se haría eco en este en esos tiempos de tiktok la predica del tiktok por otro lado la vehemencia con que ahora mismo muchas pastoras evangélicas manejan el micrófono revela el secreto de esta simbiosis entre fe y espectáculo al emprender un reggaetón contagioso como fondo de su mensaje evangelizador las tiktokers de esta nueva iglesia tecno cristiana utilizarían el micrófono a manera de callado como moisés partiendo en dos las aguas del sonido no hay que asustarse en cualquier caso con el usualmente descarnado protagonismo del reggaetón dice pacífico están no hablamos de reggaetón a la usanza tradicional aquí lo estoy citando sino de uno nuevo más piadoso más sensible que haga justicia poética al mensaje evangelizador e incluso de las pastoras visualmente provocativas cierro comillas una vez más y en fin amigos que es un tema donde hay mucha tela por donde cortar no dejen de dar like por favor y suscríbanse siempre que puedan siempre que no lo hayan hecho ya sumamente agradecidos por su compañía y hasta la próxima no 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 no